Y nosotros amigos de Encantos del Perú tenemos que agradecer las constantes invitaciones que nos hacen llegar las diversas autoridades del interior del país. Y hablando de autoridades está justamente el flamante alcalde de la provincia de Pasco, Rudy Cayupe. Él tiene que hacer una invitación muy importante para el lanzamiento oficial del grandioso carnaval serreño. Su joven alcalde, Rudy Cayupe, bienvenido a Encantos del Perú vía Panamericana Televisión. ¿Cómo está, alcalde? Bueno, Leslie, en principio saludarte y agradecerte por este espacio que nos das y felicitarte por estar promoviendo, promocionando la cultura y el arte del Perú. Y desde acá quisiéramos invitar a la población pasqueña y al Perú entero a este gran lanzamiento el día 28 de febrero aquí en el Palacio de Gobierno a partir de las 10 de la mañana con un gran corzo y pasacalle con el carnaval serreño. Este carnaval serreño tiene una particularidad en especial con la participación activa de las diferentes comparsas, los distritos, todos participan unidos en un solo corazón, alcalde. Bueno, sí, efectivamente, de manera conjunta entre autoridades, dirigentes, como también la población en general, cada uno de sus barrios, sacando justamente a través de las organizaciones esta gran comparsa y la participación, sobre todo, pues bastante alegre y amena como es el carnaval serreño. Alcalde, muchísimas gracias. Atentos estarán las cámaras de Encantos del Perú en el lanzamiento oficial del carnaval serreño. Y tú, amigo que estás viéndome, por favor, puedes comunicarte con la producción del programa a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o también puedes hacerte fan del este. La página oficial de Encantos del Perú y gana fabulosos premios. Gracias, alcalde. Y nosotros seguimos con Encantos del Perú, Canal 5. Seguimos con la música.